Tal como soy señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Sin nada que entregarle más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu honor Reto, perdónme, yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu honor Reto, perdónme, yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu honor Reto, perdónme, yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu honor Reto, perdónme, yo quiero ser señor Tal como soy señor Sin nada que ofrenda de amor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Sin nada que entregarle más que el corazón Me rindo todo a ti Me rindo todo a ti, tómame señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu honor Reto, perdónme, yo quiero ser señor 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 Gracias.